Condenaron a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito Valentí y Abigail Paez recibieron la pena dictada en su contra en el Tribunal de Santa Rosa. Ambas acusadas no asistieron a la audiencia. Hoy a las 12, luego de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado, el Tribunal de Santa Rosa finalmente condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valentí, la madre del menor, y Abigail Paez, su expareja. La decisión de los jueces Alejandra Angaarou, Danielsa Zamora y Andrés Olie fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial Pampeano. Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a la prisión perpetua. La condena está incompleta, se debe incluir al odio de género como agravante, dijo el abuelo de Lucio Dupuy. Luego de la condena a prisión perpetua a las asesinas del menor, el abuelo de Lucio dialogó con Infobae. Mostró su disgusto debido a que en el fallo no se consideró a Magdalena Espósito Valentí, la madre, como responsable del delito de abuso sexual. Otras de las novedades sobre este caso es que se conoció una conversación por WhatsApp de la pareja. Me gustaría hacerlo desaparecer, los chats donde las asesinas de Lucio Dupuy hablan de golpearlo y darlo en adopción. Esto fue en los días previos al asesinato. La madre del niño asesinado y la novia de ella conversaron por WhatsApp. Estas charlas se convirtieron en una prueba central del expediente en donde se las condenó a perpetua. Por último, el tribunal no aplicó la reclusión por tiempo indeterminado a las asesinas de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito Valentí y Abigail Pérez fueron sentenciadas a prisión perpetua por el asesinato del niño de 5 años. Pero los jueces rechazaron los pedidos de la Fiscalía de agravar aún más la pena. El tribunal integrado por la jueza Alejandra Angaro y los jueces Daniel Saez Zamora y Andrés Olie.